Hola, bienvenidos a Crónica Lonares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. Yo soy Erwin Zun y en nuestra sección del día de hoy de Cuéntame el Libro vamos a hablar de Malzin al-Isra y lal-Shamal, de Tayed Salim. Comenzamos. La estancia de Mustafa Saalef en Inglaterra le ha aportado mucho éxito académico, pero también ha estado en prisión acusado de la muerte de una serie de sus compañeras sexuales inglesas. De vuelta a Sudán y casado, muere de repente, al parecer suicidándose. La fragmentaria recreación que hace el narrador de la vida de Saalef lo retrata como una figura trastornada, ocultando los violentos impulsos del colonizador que ha sobrevivido a muchas generaciones y han pasado a los hijos de la nación en un tiempo colonizada. Parece que el narrador, también alguien que ha vuelto del norte, puede ocultar también una violencia colonial no confesada. Esto se da a entender de nuevo cuando la viuda de Saalef mata a su nuevo esposo y se mata a ella. Unos sucesos que, según el narrador, él podía haber impedido. Es esa complicidad del narrador en una situación ajena a su voluntad lo que finalmente le lleva a tratar de romper ese ciclo de violencia en el cual se ha visto envuelto. Ahora bien, la violencia colonial presentada en esta novela a través de la violencia sexual convierte a esta obra en una lectura intransigente, pero esta relación proporciona un sentimiento extraordinario perturbador de cómo diferentes clases de brutalidad pueden unirse a una nación poscolonial. Y aunque la novela fue prohibida por el gobierno sudanés en el año de 1989, es aclamada como la novela árabe más importante del siglo XX por la Academia Literaria Árabe, con sede en Siria. Si ya leíste esta novela, si nos escuchas allá en ese país africano de Sudán, me gustaría mucho, mucho, mucho que nos dijeras tus impresiones, sobre todo esas impresiones sociales, tus impresiones personales, claro, pero también me gustaría que nos dieras un poquito de esas impresiones sociales, si es que ya escuchaste, si ya leíste esta novela, perdón. Me gustaría que te suscribieras, que nos dieras like, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, y lo digo tres veces, me gustaría mucho saber tus opiniones al respecto, ¿vale? Te mando un abrazo donde sea, donde sea que nos estés escuchando, un abrazo muy especial a la gente de Sudán, a estos lunares que también nos escuchan en Sudán, y pues nada, nos escuchamos la próxima. ¡Gracias!